Hola, estamos en el área de hemodiálisis de este nuevo hospital y quiero presentarles a la doctora Gabriela Romero, quien es médico internista con especialidad en nefrología y que nos da su opinión en relación a este espacio que va a dignificar la atención de los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, el estado de Tabasco es en donde más pacientes tenemos con insuficiencia renal. Es indispensable contar con un espacio como este para la atención de los pacientes y sobre todo que cumpla con la normativa del Consejo de Salud Unidad para la atención de calidad para ellos. ¿Los espacios que tenemos, doctora, cómo los ve? Están muy bien, son mucho más máquinas que las que tenemos actualmente en el otro hospital. Los espacios con el reposé y las máquinas son adecuadas como nos marca la normativa. El área de enfermería, para el lavado de manos, que es sumamente importante. El área de pacientes positivos, aislado totalmente, con un área para lavado especial, está bastante bien distribuido. Muchas gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.